hola hola chicas buenas noches cómo están chicas y chicos gracias por darle clic a este vídeo voy a estar trabajando con estos acrílicos de la línea de marta chávez como varias de ustedes sabrán ella tiene su propia línea y aquí voy a estar usando su cover y este que es el número 11 que es un glitter rojo muy muy bonito muy hermoso brilla bastante y pues voy a estar trabajando con ellos yo aquí ya tengo mis uñas previamente preparadas ya les aplique lo que es el deshidratador el primer y le puse lo que es la capa de acrílico cristal que siempre suelo poner antes de empezar a colocar mis acrílicos de color ya es un paso del cual yo me he acostumbrado ya es en automático cada vez que yo voy a trabajar con alguien o voy a trabajar con mis propias manos ya ese paso de poner esa capita de acrílico cristal ya es es así en automático y de ahí vengo a colocar en el dedo del anillo este acrílico de glitter vamos a colocarlo en todo en toda la uña y después estaremos trabajando con el cover el pincel con el que estoy trabajando es un pincel número 12 que próximamente me estarán llegando y los tendremos a la venta en la página online que yo les dejo el link en la cajita de información ahí pueden encontrar todos los productos que tenemos disponibles y ese pincel en una en una o dos semanas estará ya disponible el número 12 ya que el número 10 era el que yo tenía y eso se agotaron por completo muchísimas gracias a todas las que lo adquirieron y estaremos trayendo el número 12 para todas las que lo pidieron también cuando trabajemos con acrílicos que tienen glitter y por ejemplo en esta ocasión que este glitter es un glitter grande siempre hay que trabajar por perlas pequeñas tratar de acomodarlo lo mejor que se pueda para que así nos quede bien la estructura de la uña ya que cuando es un glitter grande pues cuesta un poquito más de trabajo acomodarlo pero si se puede con perlas pequeñas y miren cómo luce este rojo bien bien hermoso ahora vamos a pasar a trabajar a aplicar el cover el cover lo voy a estar aplicando en los cuatro deditos pero también vamos a estar decorando con unos stickers de pestañas al final y Gracias. 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 Una vez de que termino de hacer la aplicación voy a limar voy a pulir aquí ya tengo mis uñas limpias estos son los stickers que voy a estar utilizando stickers de pestañas vamos a estar colocando dos pestañitas solamente en uno de los deditos porque me encantaron estas pestañas y la combinación con un acrílico cover y este glitter. Me gustó bastante ustedes pueden ponerle pues un cover con un oro o un plata ahí va a depender depender del gusto de cada quien voy a colocar estas pestañitas pero también les voy a dar un toque como cuando nos maquillamos y nos ponemos una sombra o un delineador en tono de glitter dorado o algún tono así voy a estar utilizando un gel dorado para ponerle con un liner ponerle una línea. La línea arribita de la pestaña para hacer más o menos de que tenga una sombra o un delineado eso es lo que voy a estar realizando vamos a como va a ser un gel voy a curar en lámpara 30 segundos y cuando salga voy a colocar mi top finalizador para darle brillo a estas uñitas y sería todo en este vídeo. Espero que el diseño les haya gustado tanto como me gustó a mí es algo sencillo fácil de realizar pero muy elegante recuerden que siempre los tonos los covers siempre van a ser elegantes siempre van a lucir y van a combinar con todo espero que este diseño les guste. Gracias por acompañarme en este vídeo no olviden compartir dejarme su dedito arriba y si aún no se suscriben suscribirse al canal para que formen parte de esta familia presionen la campanita para que les llegue la notificación cuando subo vídeo nuevo y nuevamente gracias por estar aquí. Y el resultado les dejo fotitos al final muchas muchas gracias por estar aquí el top que estoy utilizando es el top de vena lisa el que no deja capa de inhibición que no hace falta que se limpie. Curo 60 segundos en lámpara y eso sería todo. Gracias nuevamente por estar aquí que pasen una linda noche nos estamos viendo hasta un próximo vídeo. Que Dios me los acompañe y me los bendiga siempre donde quiera que vayan hasta la próxima bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.